Tiene muy buen currículo, María de las Montañas. ¿Qué tipo de persona es usted? Una persona... normal. ¿Y qué es una persona normal? Me llamo María de las Montañas y mi vida es un desastre. Mi hija ha vuelto a casa. Esta es mi madre, Bárbara. No tenemos una relación muy normal. Este es Alex, mi hermano. Siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo. ¿Por qué quieres ser normal? Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. No son para mí. No, no, ni esto es para mí. ¿Te ves capaz de convertirme en una persona normal? Y tú te ves capaz de adelgazarme. Claro. Tenemos un pacto. Empezamos. ¡Venga, morja! Ayer me encontré con Cristina P. Sí, es súper normal. Cristina. ¡Qué fuerte! Y me voy a presentar a un chico. Se llama Gustavo y es encantador. Yo llevo un vestido blanco. Y te sienta todo estupendo. Se nota que es mi primera cita a ciegas, ¿no? También es la mía. Empatados. Sí. Bueno, deus. ¿El...? Deus, como en el pádel. Ah, claro. Deus. Es cuando... ¿Sabes? Exacto. ¿Cómo sabes a alguien que te gusta, de verdad? ¿Te gusta a alguien? Esto no es una cita, ¿no? ¿El qué es esto? No lo sé. No, no. Tres, dos, uno... ¡Horno holandés! ¡Qué asco! No salgas. Dijimos diez segundos. ¡Qué asqueroso! ¡Quiero salir!